bienvenidos a dulces y salados laura hoy vamos a hacer dorada al horno los ingredientes son dos doradas patatas cortadas en rodajas al gusto medio pimiento verde picado medio pimiento rojo picado media cebolla picada medio vaso de vino blanco aceite de oliva dos ajos picados perejil picado al gusto sal al gusto cebolla molida al gusto ajo molido al gusto comenzaré adobando las rubinas primero los echaré sal ahora los echaré perejil picado ajo molido y cebolla molida y así haré con la otra y ahora las reservaré y ahora pasaré a salpimentar las patatas le echaré sal y pimienta al gusto y le añadiré un chorrito de aceite de oliva iré precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y las meteré en el horno y las dejaré que se hagan un poco mientras tanto iré ponchando los ajos y la cebolla con una pizca de sal lo iré ponchando a fuego medio ya ponchado un poco la cebolla y el ajo añadiré los pimientos y añadiré otra pizca de sal y lo seguiré ponchando y ya ponchado lo reservaré ya sacadas del horno las patatas ahora pondré encima las rubinas las pondré abiertas y encima les echaré los pimientos con la cebolla y el ajo ponchado y lo que sobra se lo echaré por todo y ahora encima le echaré el vino blanco ahora cerraré las rubinas y las llevaré al horno antes de llevarlas al horno si queréis podéis poner encima un poco de perejil picado y dejaré que se haga todo una media hora más o menos y ya sacadas del horno las pasaré a emplatar y ya emplatadas mirad la pinta que tienen si te gusta mi receta dale a me gusta, suscríbete y dale a campanita adiós Altyazı M.K. Gracias por ver el video.